Este es un informe de El Reportero Ciudadano, The World Channel. Hoy cumplimos un nuevo hito muy importante en los proyectos de eficiencia energética que Banti le ofrece, especialmente al segmento de clubes. Todas las instituciones están buscando cada día avanzar en la transición energética y las soluciones de cogeneración son las más eficientes. Económicamente y en reducción de emisiones. El ejemplo es el Club Los Arrayanes que estamos hoy, donde van a generar energía eléctrica, cerca del 50% de la energía eléctrica va a ser autogenerada y con ese subproducto de esa generación eléctrica se va a utilizar para todos los sistemas de calentamiento de agua, con una eficiencia del 100%. Reducen el costo total de energía en cerca de un 10%, reducen emisiones al de orden de 200 toneladas de CO2 equivalente a año, con una muy buena confiabilidad. La verdad es que agradecemos al Club Arrayanes que nos haya abierto la puerta, que sigan siendo pioneros y especialmente en este entorno tan bonito, ambiental y con ese arraigo de sostenibilidad que ha tenido el club desde hace muchos años. Entonces, próximamente estaremos ya dando el inicio. Hoy estamos haciendo la firma del proyecto que ya arranca su ejecución. Yo soy Álvaro Rueda Barbo, soy el presidente del Club Campestre Los Arrayanes. Estamos aquí en la piscina del club, una piscina olímpica que es parte de una de las necesidades que hoy tenemos, que es la parte de calentamiento en donde requerimos energía. Y hoy, afortunadamente, después de un proceso que llevamos más de un año con Banti, tenemos finalmente un partner en esta necesidad. Una persona que nos ha traído la posibilidad de tener una energía más eficiente y más barata. Y adicionalmente, muy con el medio ambiente. Vamos a tener la redundancia que necesitamos para tener la tranquilidad de que la energía del club va a estar siempre activa. Y hoy se cierra este fabuloso capítulo ya con la puesta en marcha con la firma del contrato y a la espera de que este proyecto se haga realidad el año. Este fue un informe del reportero ciudadano de World Channel.